Mire Santos, el tema es el siguiente. En primer lugar, celebro que esta clarificación política que significa la alianza del PRO con el kirchnerismo. La celebro porque por fin vamos a dejar de escuchar a los kirchneristas diciendo que son la alternativa a la derecha y al neoliberalismo. También celebro que Sturzenegger quiera reglamentar el derecho de manifestarse. Lo celebro porque revela la cara inconsecuente del liberalismo. La protesta es siempre la protesta contra el Estado, no es una protesta en abstracto. Y el Estado no puede reglamentar lo que es la capacidad de la sociedad civil para enfrentar al Estado. En Argentina hay una institución fascista que ahora vuelve a la luz por el tema de los docentes. Que es la conciliación obligatoria. En el caso de los docentes con el agravante de que es parte en el asunto. Porque no solo establece una conciliación sino que es la parte patronal respecto a los docentes como asalariados. Una posición consecuente en defensa de la libertad democrática es defender el derecho a la ciudadanía a manifestarse. Y no se lo debe reglamentar ni se lo puede reglamentar porque es una respuesta espontánea del pueblo. En el corte de la Panamericana se dejó libre un acceso de carriles. Fue la gendarmería conducida por Berni la que con su acción bloqueó todos los carriles. Los trabajadores tienen en cuenta los problemas de otros trabajadores. Y tuvieron que hacer ese corte porque estamos frente a un caso Saco-Banzetti en la República Argentina. Ante una manipulación judicial que condena muerte en vida a los trabajadores con una cadena perpetua. De tribunales de una región donde los amos y señores son los familiares del gobierno. No, no. En este aspecto y en numerosos aspectos. Y para animar más la controversia... Para animar más la controversia. Estoy... De animador. No, no. No, se celebra. Lo celebra Tutsenegue. No, bueno, usted comprenderá que no. No en el sentido... No en el sentido... Bueno, pero lo va a hacer con el kirchnerismo. Y eso clarifica. Clarifica, porque hay muchos kirchneristas que no están viendo, que son nacionales y populares, y ahora saben que son macristas. Eso es para celebrar porque clarifica. Pero permítame, para introducir un último punto polémico. La frase según la cual el derecho de uno termina en el derecho del otro, es una falacia. Para quitarle al que ejercita activamente un derecho, la posibilidad de ejercerlo en nombre de un derecho pasivo, que cuando ese pasivo lo ejerza, tampoco se le va a permitir. Es una falacia. La Argentina está en una mala situación. El pueblo argentino está bajo la presión de un fuerte ajuste. Y un incidente de tránsito, una demora, no puede ser una razón válida para cuestionar luchas de la que depende que el país vuelva a ser un país de banqueros, de acreedores internacionales, de ajuste, de grandes monopolios petroleros, y no puede ser por una vez un país de trabajadores. Los legisladores corren cómodamente por adelante. Nosotros hemos presentado proyectos repetidamente y nuestros diputados se han comprometido a no ganar más allá de lo que gana un trabajador docente. Los salarios de los legisladores son abusivos y son un insulto a la democracia. Luis, si no hay gente por esto, ¿qué pasa? Perdón, se desnaturaliza el carácter de la representación popular y se la transforma en una carrera personal. Y permítame que vuelva al tema de los piquetes. Entonces, yo creo que hay una banalización en este debate. Por un lado, la banalización de quien quiera reglamentarlo y dice, bueno, muy bien, te voy a colocar dentro de una celdita para que manifiestes. El otro, el que calcula el costo que provocan y no el costo de la deuda externa, no el costo del defalco financiero, no el costo de la especulación inmobiliaria, es decir, no el costo que representa para la Argentina la expoliación sistemática por los grandes grupos financieros. Eso sería bueno que lo discutan. Pero lo que quiero reivindicar es lo siguiente. Cuando ahí la televidente de Ciudad Evita dice los piquetes, hace una generalización. Lo que acá tenemos que discutir es que la protesta no es algo que simplemente está autorizado por la Constitución. Es el clamor frente a un orden de cosas que destruye la vida cotidiana de los trabajadores, de la vivienda, de la educación, de la juventud. Es un clamor por cambiar un orden de cosas. Es algo que hay que fomentar y desarrollar. Darle una perspectiva. Es el único elemento de cambio. Déjeme que le cuente lo siguiente. El miércoles estuve en Tucumán para participar en el octavo aniversario del asesinato de Paulina Levos. Y el padre de Paulina pronunció un discurso que trazó de Tucumán, de la justicia, del poder legislativo, de la fuerza de seguridad y del gobernador un panorama aterrador. Si en Tucumán tenemos que discutir por qué calles de Tucumán puedan dar la protesta, estamos equivocados. En Tucumán en Cesar hay una protesta que termine con un orden de cosas que ha quitado la vida a numerosos jóvenes que han lutado a familias enteras, a una combinación de intereses económicos y mafias. Entonces, discutamos la protesta social. ¿Cómo? Porque recién me sonreía para dentro con Surteneger. Con esta reglamentación parece que le está soplando consejos a Maduro. Una cosa, primero. Es así o no? Quiero dejar claro. Consejos a Maduro, para que Maduro... En absoluto. ...dentro de nuestra organización... ...esa protesta social. Entonces, la protesta social tiene que ser tomada como una manifestación de la sociedad por un cambio profundo. Y no puede ser discutido o analizado en términos de reglamentación. Olvidémonos por un momento de los piquetes. Tomemos a los docentes. Los docentes todavía no hicieron ningún piquete. Simplemente tienen un básico de mil y pico de pesos que luego llega a 3.500. Es decir, un verdadero escándalo nacional. Y no van a comenzar las clases porque el gobierno los empujó a un debate a último momento como ocurre todos los años. Y ahora el poder político los extorsiona diciendo docentes, ustedes que luchan por un salario básico de 5.100 pesos son verdugos de los alumnos. No les dan clase. Lo que tenemos que discutir es el poder político ejerciendo su poder de coerción para arrinconar y descargar sobre la ciudadanía los planes de ajuste que les imponen a gusto los poderes económicos y la victoria de la sociedad en la lucha por esto, en la lucha contra estas tentativas. Tenemos que potenciar, unificar, darle un rumbo a la protesta social. No podemos convertirla en una discusión reglamentarista ni siquiera entre quienes estamos a favor estamos en contra porque parece que fuera ¿cómo voy vestido? ¿Qué es lo correcto para ir vestido? Cuando acá hay una sociedad que no tolera más un sistema judicial político corrupto y entreguista parece que Victoria Donda ha dicho una cosa absolutamente increíble le pide a Sturzenegger que resuelva un conflicto Sturzenegger no puede resolver un conflicto de la vivienda representando intereses inmobiliarios es una salida es un impas completo es un callejón sin salida lo que nosotros tenemos que tratar es de concientizar más profundamente a la población para que vea que la protesta y la movilización es el único camino frente a interés el sentido común Sturzenegger fue abandonado por la filosofía occidental en el siglo XVI ¿se acuerdan de Kant? en el siglo XVI por suerte para resolver los conflictos están los funcionarios estoy de acuerdo de historia que si pudiéramos resolver todos los pueblos antes sería mucho mejor eso estoy totalmente por supuesto hay que cumplir la coincidencia de Pro y Unen más la de Cristina fue Unen la que presentó el proyecto Unen viviéndole una sociedad para arreglar conflictos con el PRO desconociendo los intereses sociales que representa el PRO ¿vos no querés que la gente resuelva su conflicto la gente va a resolver su conflicto a pesar del PRO no con el PRO por supuesto